... ... Con nosotros el entrenador del primer equipo de la Escuela Deportiva Moratalaz... ...y director deportivo de la Escuela, Jorge Vallejo... ...buen partido ante un gran rival, pero el resultado no ha sido tan bueno. Sí, bueno, al final el lema de la Escuela es que el fútbol es algo más que un juego... ...los últimos que estamos trabajando es el disfrutar en toda la escuela... ...así que mire, pues hoy han venido muchos niños, han podido disfrutar del partido... ...el equipo ha dado la cara y de verdad que bueno, no te llevan la recompensa del resultado... ...pero por todo lo demás contento. Mala suerte en esa jugada del primer gol, una jugada sin aparente peligro... ...el intento de despeje de Ortega y la mala suerte de que haya ido a clavarse casi casi en la escuadra. Sí, al final es un poco lo que nosotros habíamos demandado de la primera parte... ...pues al final que se generen situaciones de área, porque al final llegas ahí... ...no acabas golpeando ese último pase y mira, pues ellos han sacado un centro ahí aparentemente sin peligro... ...y bueno, pues Ortega que estaba haciendo un partido de 10 y no es el primero... ...o sea, es un jugador que nos está dando muchísimo, pues ha tenido la mala suerte de... ...de darle y que el efecto encima salga hacia la portería y mete un golazo, pero... ...bueno, son pequeños detalles pero nada, el partido que ha hecho el chico espectacular. Y el partido que ha hecho el equipo frente a todo un líder como el Atlético de Madrid B... ...una plantilla quizá de una categoría superior que tiene como objetivo único y exclusivo... ...el ascenso de categoría y que hoy ha sufrido aquí en Urbis, en la dehesa. Sí, es verdad que nosotros, pues bueno, al final plantamos cara a cualquier equipo... ...no se nos están dando los resultados, pero nosotros seguimos fieles a ser nosotros mismos... ...a dar un buen trato del balón, a jugar de tú a tú a cualquier rival... ...y con el Atleti no iba a ser menos, es decir, cualquier otro planteamiento no entraría en nuestras cabezas... ...y bueno, pues no ha salido, pero les hemos tenido ahí, han sufrido, se lo hemos puesto muy difícil... ...pero ellos son un auténtico equipazo y al final, pues bueno, en dos destellos te ganan el partido. Bueno, estamos más o menos a la mitad de ese maratón de partidos al que se ha visto obligado a afrontar... ...la Escuela Deportiva Moratalaz con muchísimos aplazados, ayer se conocían los horarios de los dos últimos... ...frente a Villaviciosa y Pozuelo, miércoles, domingo, miércoles, domingo... ...encima con los resultados que no acaban de acompañar, cómo se gestiona eso... ...cómo lo gestiona Jorge Vallejo para transmitir sensaciones positivas al equipo. Bueno, a mí me encantaría que respondiera a esta pregunta Mourinho, Guardiola o alguno de estos que lloran del calendario... ...cada dos por tres cuando no tienen suficiente descanso y son profesionales y entrenan diez veces por semana... ...y nosotros, pues siendo lo que somos, jugar trece partidos en cuarenta y pocos días... ...es una auténtica animalada y nosotros lo hemos transmitido así por escrito a la federación... ...que si esos dos partidos podían ser en marzo, pues para tener un poco de descanso... ...no se han hecho caso omiso y bueno, pues al final hay que adaptarse y gestionarlo... ...pues en casi todos los partidos hacemos cambios al descanso para ir rotando a los jugadores... ...y luego pues por suerte tenemos un filial que nos permite poder tirar de otros veinte jugadores... ...y muchos chicos están debutando, están jugando con nosotros y bueno, pues eso al final nos da aire para ir rotando jugadores... ...pero bueno, es una situación complicada y que ya te digo, creo que no se da ni siquiera en el máximo nivel... ...y me parece pues una auténtica locura que en estas categorías y con jugadores que no son profesionales... ...les acribillas de esa manera porque al final son ellos los que lo sufren... ...más allá de los resultados, las lesiones, las cargas, el tiempo de recuperación... ...que al final esos chicos el día siguiente trabajan ocho o diez horas, ¿sabes? ...entonces, bueno, pues es lo que hay, no vale llorar, pero es verdad que deberían de recapacitar desde arriba... ...y no hacer calendarios así. Muchas gracias Jorge. A vosotros.